Música Música Los responsables, unos hijos con educación, si se pudieran más de las que le hemos dado a ustedes, sería muy importante que tengan salud para que puedan luchar contra las adversidades que les van a llegar porque a todo mundo nos llegan. Sean fuertes, tienen que estar saludables en cuanto al espíritu. Música Daría todo por verte reír, por estar junto a ti y mantenerte en mi vida. Música 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 Música